Bienvenidos queridos amigos, señoras y señores, a nuestro rincón de Andalucía, Gloria de España. Esta noche contamos con la presencia divina, maravillosa, actualísima y fuera de serie, de una vieja gloria, una joya auséntica de la canción española. Me estoy refiriendo, señoras y señores, a Paca Carmona. Paca, muy buenas noches. ¿Me puedes repetir? Buenas noches, Paca. Bienvenida a Gloria de España. Gracias, gracias y gracias. Es un gran honor para nosotros tener hoy la presencia aquí en directo de Paca Carmona. ¿Quién no ha oído? ¿Quién de ustedes entendido en flamenco, en cantes hondo, no ha oído hablar, ni no ha escuchado alguna tonadilla, alguna canción, algún fandango de Paca de Carmona? Paca, cuéntanos tus comienzos, hace ya 150 años más o menos, ¿cómo fueron? ¿Qué veces en su YouTube encontraron en el camino? Pues mira, Lauren, no te he entendido nada de lo que me has dicho. Bueno, Paca, yo simplemente me refería a tu comienzo, a esos comienzos que todo artista tiene y que vi, que por él tiene que luchar, que va sufriendo por unos derroteros que muchas veces son escabrosos. Yo sé que tú en los comienzos, Paca, tuviste mucho que luchar, cantaste en bares, en puticlub, en sitios muy inhóspitos. A mí me viene a la memoria el recuerdo de aquellas profesiones de semana, semana esta, semana terminada las aceitunas. ¿Quieres una? ¿Paca? No. Bueno. Bueno, trae Paca. Venga, toma. Paca. Una aceituna. Paca no. Sin hueso, como los ojos. Yo sé que tú has grabado 18 LP y 14 sínderes, pero recuérdanos, yo sé que tú tienes una saeta, una saetita de esas que tú dominas perfectamente, porque tú la saeta la has dominado de siempre, no es de ahora, es que de siempre la has dominado. Mis éxitos han sido no solo la saeta. Por supuesto, fandango, bulería, chiquillada. He tenido mucho éxito con el fandango. Efectivamente, pero a mí me gustaría mucho que nos hicieran unas pinceladas, por ejemplo, de esas bonitas saetas que tú tienes a bien hacernos ahora. Ojea, voy para allá. Vamos para allá, Paca. Olé, olé. Ojea, 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 ojea. Ojea, 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 o El tiempo es oro, Paca, ¿verdad que sí? Bonita mía. El tiempo es oro. Y tú eres un monstruo. Muchas gracias por las bonitas cosas que he dicho sobre mi persona. Eres un monstruo de fea, cabrona. Digo, no, perdóname. Escucha una cosa, Paca. Mira, yo me gustaría mucho que el público que está aquí presente, bueno, y que te tiene el gusto de escuchar, que tú le explicaras a ellos esas giras. Esa... ¡Tío, que mando! ¡Que mando un metro! Todo el abanico, maricón. Digo, Paca. Yo me gustaría mucho que tú explicaras al público, Paca, esas giras que tú te hacías por toda España, con esos coches, esos carromatos, el equipaje encima, los palmeros, los flamencos, los guitarristas, todo el mundo que iba allí en esos coches. Esas vicisitudes que tú tenías en esas giras. Cuéntanos unas arrendas, unas arrendas totales. Unas arrendas. Yo sé que tú hablas, pero no te entiendo nada, hombre. Bueno, pues es igual. Tú cuéntanos lo que te salen los cojones. ¡Pero cuéntanos, Paca! ¡Ole! Las bonitas giras que hacíamos con esa piel de toro, como antes te decía, la piel que la llevamos en el alma, en los ojos, en los cuernos, los cuernos. ¡Ay, los cuernos! Los cuernos de España, los cuernos del mundo, que nos llegan adentro, como esa copra que decía... ¡Ay! ¡Ay! ¡Treme los cuernos, Paco! ¡Treme los cuernos y baja del río! ¡Yo tengo una vaca blanca con mancha! ¡Qué bonito! ¡Acaole, qué arte! ¿Qué recuerdos más neogrables tiene de esa época? De la época de Manolete, con el capote, era... ¡Vamos! ¡Qué buen capote tenía ese hombre! ¡Qué torero con toro, con reondeles de eso con arena! ¡Ale! ¡Ale! ¡Eh! ¡Ale! ¿Y qué refuerzos te traen a la memoria? ¿Tú me has traído a tu programa para hundirme o para sacarme a relucir? Me estoy preguntando, Paco, sobre tu época gloriosa y dorada de Andalucía, que tú no habías nacido, ¿te acuerdas? Me puede levantar un poco, es que me emociona y me va a dar una subida de leche. Cuéntanos, Paco, ¿qué canción es la que más te trae a ti a la memoria de la misma? Bonitos recuerdos, Paco. ¿Eh? ¿La canción que más te hace a mí, a ti, es que tú más sientes en tu carne? ¿Con la que más te expresas? ¿La que más me expresas? ¿Qué canción es esa? ¿Qué, qué, qué, qué canción es esa? ¿Qué canción es esa? ¿Esa cuál es? ¿Y yo qué sé qué canción es esa? ¿Tendrás alguna preferida, Paco? Yo tengo canciones, un huevo de canciones, tengo una discografía yo. Cuéntame qué experiencia, qué nezosta tiene de estas grabaciones. De estas grabaciones. Estas grabaciones se grababan con un micrófono. ¿No había sintetizadores? ¿Es? ¿No había sintetizadores entonces? No, una no se acordaba de qué era eso. ¿Qué instrumentos solías utilizar en tu fandango, tu bolería, todo eso? La trompetilla, el tamborí y sobre todo el aje, el aje que lleva la gente de nuestra tierra. España adentro. Y más para adentro todavía, de España perro. Porque yo tenía un perro que se murió. Pobrecita. Que fue muy éxito que decía... En el coto doña Ana matao, matao a mi perro. Ay, yo me acuerdo hace tanto. Olé. Por los contornos de Andalucía, no había tropeo como mi perro. Olé. Olé. Olé, Paca. Lleva el culo, traigo yo. Muchas gracias. Yo que tengo mucho arte dentro de mí. Gracias, Laure. Olé. Gracias. Y a toda España. Porque España no se acaba donde viene el mar. ¿Qué va? ¿Qué va? Hay barcas para seguir. Olé. Gracias. Para hacer esta maravilla, simplemente me queda presentarle a ustedes al siguiente artista que va a actuar para todos ustedes. Con todos ustedes, Baglar Dumbumbambian, Duo Vaqueira y su sevillana Pija. Olé. Pochola y Borja Mari, fíjate, se fueron a esquiar. Se fueron a esquiar. Pochola y Borja Mari, escapando del estrés. Y dejaron a los niños, fíjate, con los papás de él. Les pusieron pegatinas, fíjate, desnupien los esquís. Desnupien los esquís, le pusieron pegatinas, escapando del estrés. Y después de Rosa Fucia con pompón y el dedón al algodón. Fíjate, 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 fíjate. Por favor, ja, Borja, porfa, porfa, borja. Que viene una curva súper peligrosa. Fíjate, 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 fíjate. Por favor, ja, Borja, porfa, 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 borja. Bajo a huevo esta pista súper sinuosa. Y al terminar de esquiar, fatigadísimos, se dieron una ducha relajadísima, también masajes a una confortabilísimos. Después los dos con la pandilla en el refugio hablaron de gol, tomando una sin alcohol por el colesterol. ¡Gracias!